Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para presentaros una aplicación propiedad de Google que nos va a permitir gestionar nuestros dispositivos a modo de seguridad la aplicación en concreto se llama Android Devis Manager y la podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google bien, lo que nos ofrece esta aplicación es tener controlados los dispositivos Android, todos los dispositivos Android que tengamos asignado a una cuenta de Google ya sabemos todos que cuando configuramos por primera vez un dispositivo Android necesitaremos de una cuenta de Google que es la que asignaremos o necesitaremos, por ejemplo, para poder descargar aplicaciones de la Play Store, la tienda de aplicaciones de Google pues bien, este correo electrónico normalmente de Gmail es el correo electrónico al que va a quedar atado el dispositivo de esta manera, con la aplicación Android Devis Manager vamos a poder situar donde está nuestro dispositivo en caso de que lo hayamos perdido o en caso de que sospechemos que nos han robado el dispositivo simplemente abriendo la aplicación nos va a mostrar todos los dispositivos que tengamos asignado los vamos a poder llamar para que nos diga donde está por ejemplo, aquí tengo yo el Motorola Moto X edición 2014 que nos ha prestado Motorola para una revief el cual lo tengo asignado a mi cuenta de Google y simplemente con clicar el botón hacer sonar primero que ya nos lo ha localizado aquí en el mapa, como podéis ver el nombre del dispositivo podemos probar con otro, por ejemplo con el LG G2 automáticamente lo va a buscar y está en el mismo sitio nos lo va a mostrar en un mapa para que sepamos con un margen de error muy pequeño de tan solo unos metros donde está ubicado el dispositivo claro está que para ello tiene que estar encendido bien, que podemos hacer por ejemplo pues vamos a localizar el Motorola X de antes que como veis está en el mismo sitio y ahora tenemos opciones de, por ejemplo, hacer sonar el teléfono para que lo podamos encontrar en caso de que no lo encontremos vamos a poner aquí al lado el Motorola X para que lo veáis como, clicando en hacer sonar nos avisa que el dispositivo sonará a todo volumen durante 5 minutos y deberemos pulsar el botón de encendido para detenerlo vamos a darle a hacer sonar y en unos instantes debería comenzar a sonar el Motorola X edición 2014 que nos ha prestado Motorola vamos a esperar unos instantes si no suena que a veces a la primera no suena volvemos a darle a hacer sonar y en principio debería sonar a todo volumen ya ha empezado a sonar ya lo he apagado donde el botón power y como veis a la primera no ha funcionado pero a la segunda si ha funcionado que opciones tenemos más pues tenemos una opción para bloquear el dispositivo en caso de que sospellemos que nos los han robado o para borrarlo ya os digo que es una aplicación gratuita la cual podemos conseguir desde el Play Store de Google y es una herramienta muy válida para localizar aquellos dispositivos o que no encontremos o que sospechemos que nos hayan podido robar la única condición es que el dispositivo esté encendido y que pues el que te lo haya robado si es el caso de que te lo hayan robado no lo haya reseteado de fábrica una vez lo hayas reseteado de fábrica ya es imposible de localizar ya que estará asignado a la nueva cuenta del personaje que te lo haya robado por eso es aconsejable siempre tener como seguridad en nuestros Android un código PIN o un patrón de desbolqueo con ello ya podremos estar tranquilos de que cuando encienda el dispositivo en cuanto lo encienda vamos a tener aquí la localización del mismo bien, espero les haya gustado el vídeo y esto es todo por hoy hasta luego amigos